Más de 80 obreros de Aguas Negras hicieron huelga frente a la empresa de NAP para demandar sus pagos atrasados. Más detalles con Georgina Vargas. Más de 90 obreros hicieron una huelga frente a la oficina de la empresa privada NAP para exigir su pago atrasado que lleva meses y días sin obtener. Los hombres trabajan en el proyecto de las Aguas Negras. La huelga se debe a que tenemos cuatro meses de trabajo y cada que se llega el fin del mes los engañan y no nos pagan. Los trabajadores de esta empresa denuncian también maltratos. Además señalan que al menos 40 obreros han sido despedidos anteriormente por la misma causa. Aunque es un trabajo sin pago, por la necesidad y la falta de empleo trabajan de lunes a domingo sin horas extras. Si no vas los domingos te quitan $1,500 y si vas solo te dan $200 a la vez. Si no vas los domingos te quitan $1,500 y $1,500 es para la quincena. Solo así se le va, vení el lunes, vení el mate y cuando va el lunes, nada, ahorita vienes a la una. Venías a la una, está cerrado el lunes aquí. No lo dan domingo libre, horario de entrada hay, horario de entrada hay. Y no le pagan ni horas extras. No, no pagan. Ellos le echan la culpa a Inacal. Nosotros comemos, nosotros somos responsables y mira, nos sirve. Usted trabaja con arco como estaba trabajando usted, maneja bien perfectamente. Estamos jodidos, verga, verga, estamos mal, estamos en la calle. Y domingo y sábado no hay descanso. Según la empresa NAP, trabaja en coordinación con Inacal, pero fuera de cámara un responsable de Inacal dijo que eso no le corresponde a ellos, sino a la empresa privada. Acción 10 como medio responsable buscó la versión de los encargados del proyecto, ingeniero Jairo Portillo, ingeniero Centeno y Gerald Zelaya. Pero uno de ellos relató que después de una reunión atenderá. No obstante, hasta el cierre de esta edición aún continuaban los operarios, quienes están conscientes que después de este reclamo serán despedidos. Desde la ciudad de Milo y Porto Cabeza, les informó para Acción 10, Georgina Vargas.